A.W. Lake está feliz en presentar de nuevo el medidor bidireccional de Lake. Este medidor de caudal patentado fue el primer medidor verdadero de área variable que mide en ambas direcciones. El punto cero de mediana escala ofrece una indicación clara y perspicaz. Al mismo tiempo, ofrece un rendimiento fiable para la precisión y repetibilidad. Igualmente apropiado en sistemas de baja o alta presión, el medidor de caudal bidireccional es disponible a precios competitivos y mantiene una precisión de escala completa del 4% y maneja caudales de medio galón a 100 galones por minuto. Los tamaños del medidor empiezan a un cuarto de pulgadas y aumentan a dos pulgadas. Con las opciones de conexión roscada hembra, BSPP, NPT y SAE, los clientes pueden elegir entre aluminio, latón y acero inoxidable para sus aplicaciones de aceite y agua. Entonces, si necesita medir el caudal en ambas direcciones y desea evitar los costos adicionales asociados con adquisición, instalación y mantenimiento de dos medidores de caudal independientes, simplifique instalando un medidor de caudal bidireccional de Lake en su sistema. Visite el sitio web de AW Lake para más información o para configurar su propio medidor bidireccional utilizando nuestra amplia herramienta de configuración de piezas 3D. Gracias por ver el video.